Ahora, me estoy grabando. Hola. Hay Baluzani y Billy subiendo allá arriba. Adiós. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. Cuando te está subiendo, adiós. 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 No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. No te hagas nada. Yo quiero ver la cara tuya. Lulú. Su cara fea. La boca, la boca. ¿Qué? ¿Qué? Adiós Hay Maruzari subiendo Y Billy Oh my god Maruzari está loca Me emocionaba Yo le estoy montando Este es el chanzo Este es el chanzo Este es el chanzo Este es el chanzo Oh my god ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, va Luzani! ¡Ya ni lo sé caer! ¡Avanza, que ya me duele el cuello! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡That gas shit makes me no shit! ¡Ey Dios mío! ¡Suscríbete al canal!